de la ciudad de Teleantioquia Una buena noche, bienvenidos a la emisión central de Teleantioquia Noticias, gracias por acompañarnos. La personería de Medellín denunció que 100 personas fueron asaltadas en un sendero natural del Corregimiento San Cristóbal de Medellín. El Ministerio Público prendió las alarmas para reforzar la seguridad en la ciudad durante la Semana Santa. Según la personería, el hurto masivo ocurrió mientras las personas practicaban una caminata ecológica por el corregimiento. Sí nos han llegado denuncias de robos masivos que se presentan tanto en el corregimiento de San Cristóbal como en Santa Elena. Sobre todo en San Cristóbal ya nos han puesto la denuncia de un robo masivo que hubo en días anteriores donde se le hurtaron alrededor de 100 personas en caminatas ecológicas. Con esta última complejidad que hubo en San Cristóbal creo pues que hay que estar, no está de más decirle a los turistas que estén atentos y a los visitantes con sus cosas pendientes de los reportes que aparecen en las redes y los reportes que aparecen en las páginas. Otros robos similares han sido denunciados este año en zonas rurales como La Romera, entre Caldas y Sabaneta y en el mirador Piedra Galana del corregimiento San Cristóbal. La personería reconoce que es difícil que las autoridades lleguen hasta los parques ecológicos. Nosotros ya inclusive el año pasado le habíamos acompañado la propuesta de algunos sectores para tener unos drones en esas zonas de los ecoparques o las caminatas ecológicas. A la personería y a la comunidad les preocupa que apenas comienzan las vacaciones de Semana Santa y con ellas la llegada de miles de turistas. No hay una acción colectiva en torno a la seguridad turística, no hay planes colectivos, si bien todas las dependencias del municipio sí seguro cuentan con alguna acción específica en torno de en torno del turismo para Semana Santa, no la hay. Hace poquito hubo un atraco, entonces sí, digamos que últimamente sí le hemos visto, si no estoy mal, hubo dos atracos en el último mes, entonces sí, pues como que maluco. Entre marzo y abril, esta es la tercera denuncia sobre un robo masivo en ecoparques del Valle de Aburrá.